A principios de este año, la casa en la que Luis Buñuel vivió en México, abrió sus puertas al público. Para inaugurar este recinto, se montó la exposición Viridiana 50, que conmemora el medio siglo de la producción de esta joya de la cinematografía del gran director aragonés. Una casa hecha en la década de los años 50 en México por el arquitecto Arturo Saenz de La Calzada, amigo cercano de Luis Buñuel. Lo que se hizo en esta primera etapa de la remodelación de la casa Buñuel fue inaugurarla con la exposición Viridiana 50, conmemorando un poco los 50 años de la película Viridiana, la única película en habla hispana la cual ha tenido una palma de oro. Entonces, qué mejor que hacer el homenaje dentro de la casa de Buñuel. Tenemos aquí justo la palma de oro, aquí tenemos fotografías justo de la entrega. Estamos frente a una vitrina, la cual contiene recortes de periódicos, documentación que habla acerca de la autoría, la censura. La ciudad para los años 50 se terminaba en esta avenida principal que es Félix Cuevas. Y pues al ser el corazón propiamente hoy día de la ciudad, pues tiene estos ejemplos de arquitectura que nos dan prueba de lo que debería de irse conservando. Vamos a pasar del salón al comedor, que fue el lugar donde escogimos para poner toda esta imagen que tiene Buñuel frente a la religión. También escogimos poner este fotograma en el cual se hace la representación de la última escena con todos los mendigos que va Viridiana de alguna manera coleccionando. Pues es la irreverencia de Buñuel clarísima en esta escena. Gracias a una excelente idea del curador Javier Espadas, logramos hacer una parte muy divertida de la exposición. En la cual se habla de las obsesiones, las cuales va repitiendo Buñuel en todas sus películas. Se hicieron una serie de recortes de todas las películas, se tomaron textos del libro de Buñuel. Curiosamente uno puede levantar y escuchar sonidos, la música. Y aquí vamos a entrar a la sala de proyección en la cual se tiene una serie de entrevistas referente a Buñuel. A partir de aquí se inicia todo un recorrido en el cual hablaremos un poco de la filmografía de Buñuel y de la vida de Buñuel. Es un recorrido que se hace por la parte del jardín. ¡Gracias!